Bueno, pues en este programa siempre buscamos temas de actualidad, de lo que está ocurriendo a nivel internacional, nacional, regional, y incluso por supuesto aquí localmente. Pero también a veces tratamos otros temas que pueden ser de interés sobre todo para la salud. Y ya en alguna ocasión habíamos platicado con nuestro amigo y colaborador también en cuanto a la asesoría para vinos, que es Héctor Zúñiga, que está al frente de Baja Wines, por supuesto. Pero esto no tiene que ver con Baja Wines, sino más bien con un asunto personal de él, que le interesa dar a conocer su testimonio de lo que ha vivido como un paciente. Pues paciente y alguien que padece de un terrible mal que es el del glaucoma. Y aquí lo tenemos, a quien le doy la más cordial bienvenida, Héctor Zúñiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Héctor, pues ya este no se sabe de dónde viene o cómo surge, cuáles son las causas del glaucoma y qué es para empezar. ¿Cómo puedes definir este padecimiento? Bueno, mira, yo técnicamente, médicamente, te lo voy a platicar como me lo platicaron a mí. Yo sé que esta enfermedad es una causa de las más importantes para que causa ceguera en el mundo y básicamente es que te sube la presión intraocular. Los ojos producimos líquidos en la parte interior, todo el tiempo están produciendo líquidos y por lo mismo tenemos un dren. Esto es en términos prácticos. Y ese dren, cuando se tapa, el ojo sigue produciendo los líquidos y se infla como si fuera un globo. Digamos, no se infla, no se nota, pero como si fuera un globo que lo metes a una llave y no cierras la llave, empieza a inflarse. Y por la parte de atrás del globo ocular está conectado el nervio óptico y la alta presión empieza a destruirlo poco a poco. Y bueno, la empieza a destruir poco a poco, pero hasta que te puede causar ceguera, ¿no? Hay una descripción muy cortita y sencilla, porque sí es difícil de entender para los que no te usamos términos médicos, pero hay varios tipos de glaucoma y generalmente este nervio, que es el conducto del que tú hablabas, este nervio que conecta al ojo con el cerebro, se daña, ¿no? Exactamente. Está dañado y eso hace que exista una presión ocular, pero ya llegó el doctor, que seguramente nos va a explicar también y nos va a decirle que ese... Ya está el doctor Rafael Romero, oftalmólogo, por supuesto, que está con nosotros en el ZUM y a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor Romero. Su micrófono... Ahí está. ¿Doctor? ¿Ah, sí? ¿Se escucha? Ya. Sí. Hola. Ah, perdón. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Cuéntenos. Pues ya nos explicó con sus palabras, pero desde el punto de vista ya estrictamente médico, ¿cómo es que se detecta el glaucoma? Bueno, ¿qué es? Principalmente ya nos dijo algo Héctor Zúñiga sobre su propio caso, pero ¿cómo podemos definir este padecimiento y si hay ya alguna definición de la causa? Bueno, pues mire, sí hay varias definiciones, podríamos usar términos médicos, pero de forma coloquial, ¿verdad? Es una neuropatía ocasionada cuando se eleva la presión de nuestro ojo. Y esto, ¿en castellano qué significa? El nervio óptico, a consecuencia de la presión elevada intraocular, se va dañando con el tiempo. Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque el glaucoma, en su inmensa mayoría, el paciente no se da cuenta absolutamente de que lo tiene. No duele, no se siente absolutamente nada, el paciente puede ver perfectamente bien y, sin embargo, puede ser portador de glaucoma. Entonces, cuando la enfermedad avanza silenciosamente, si no se diagnostica a tiempo, o los problemas que se ocasionan llegan a ser muy graves. De acuerdo con las estadísticas, ¿cuáles son las edades en las que se registra una mayor incidencia del glaucoma? Bueno, el glaucoma, desafortunadamente, abarca prácticamente todas las etapas de la vida. Hay glaucomas que pueden considerarse desde congénitos, que ya los niños nacen con glaucoma, pero eso es muy raro. Normalmente, el glaucoma, digamos, el glaucoma de ángulo abierto, porque hay muchos tipos de glaucomas, pero el más común se daría y empezar a tener cuidado entre los 30 años en adelante. Conforme más avanza la edad, más es la incidencia del glaucoma. ¿El tratamiento es efectivo? ¿Es para controlarlo? ¿Tiene cura? ¿O solamente es una posibilidad de que no avance? Bueno, pues exactamente. Con el medicamento podemos detener el avance de la enfermedad, pero lo que ya se perdió jamás se recupera. Entonces, si tenemos un diagnóstico temprano y el paciente, antes de que empiece a tener pérdida de campos visuales, antes de que tenga problemas, lo empezamos a controlar, pues muy seguramente que nunca va a tener mayores problemas. Pero si el paciente se detecta demasiado tarde cuando su campo visual prácticamente está extinto, pues muchas veces nos conformamos únicamente con que conserve lo que le queda. Y a veces lo que queda no es mucho, porque la inmensa mayoría de los pacientes llegan muy tarde a una consulta. Llegan demasiado tarde. Y ese es un problema muy grave. Yo creo que el problema de detección de glaucoma, pues es una cuestión de cultura médica. Y lo triste, pues el paciente que no tiene necesidad de saber medicina, pero debe ser una cuestión de cultura médica, de los médicos, de los médicos especialistas y también de los médicos generales y los médicos de otras especialidades. Porque un paciente, a partir de los 30, 35 años de edad, ningún daño le hace revisarse al menos una vez por año. Pero difícilmente lo hacemos como pacientes y difícilmente el médico lo recomienda a sus mismos pacientes, ¿no? Hablando de nuestro destino turístico aquí en Los Cabos, ¿hay estadísticas? ¿Hay números de más o menos cuántas personas lo padecen? No. ¿A nivel nacional? Bueno, a nivel nacional hay estadísticas, pero como ya sabemos, muchas cosas se ignoran, ¿no? Las estadísticas están basadas básicamente en los hospitales de asistencia pública, el seguro social, salubridad, etcétera, donde tienen algún control, pero pues sabemos que no somos tan estrictos en esa metodología como en los países europeos o incluso en Estados Unidos, ¿no? Donde recuerdan hasta el home run de 1936 de no sé qué equipo, y todo lo tienen casi, casi programado y computarizado. Y aquí podemos tener incidencia de casos muy graves, pero que nadie reporta. O sea, como médicos que trabajamos en una, fuera de una institución, en un consultorio privado, pues no estamos obligados ni reglamentados a que declaremos o mencione, digamos, una estadística de pacientes por caso. Entonces, nadie sabe, nadie supo. Problema muy grave. Lo que sí que se puede hacer y se debe de hacer es instruir a todas las personas del área de la salud, desde especialistas en oftalmología, especialistas en otras especialidades, médicos generales que son inmensa mayoría, personal de enfermería y de optometría. Las personas que trabajan en ópticas, ya sabemos que hay varias categorías, desde el licenciado en optometría, la optometría técnico, el optometrista práctico. Bueno, pues aún ellos deben de vez en cuando revisar el fondo de ojo de su paciente, que es una cosa muy sencilla, pero si no lo saben hacer, porque a veces no es tan sencillo, pues mínimo referirlo con un médico que tenga la especialidad de la espermología. Magdalena. Magdalena. Precisamente lo que le iba a comentar, y quizás lo escribimos tú y yo, Armando, veo que por ahí vamos, y es que esto no lo cubre el sector público. Los hospitales del sector público no tienen ese servicio de oftalmología. Puede ser costoso para el trabajador ir a una consulta privada. Y bueno, ¿cómo irte a hacer un examen de la vista cuando estás viendo bien y cuando no te lo da el seguro social? Entonces, caemos en un, caemos en este, en negligencia, o, ¿cómo lo podemos llamar? No hay recursos, soy ignorante en el tema, me siento bien, y sé que a corto plazo probablemente ya que me lo vayan a hacer, pues tiene glaucoma. Esto también se hereda, tenemos mayor porcentaje de padecerlo, porque cuando menos debe de tener la gente alguna perspectiva de por qué irse a checar, si está viendo bien, ni lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi papá, lo tiene mi hermano, ¿no? ¿No? ¿Alguna razón para irse a checar? Por supuesto. O cualquier persona que tiene un familiar que ya sabe que tiene glaucoma, pero están más que obligados a revisarse, porque la incidencia es mayor en ellos. Ahora, las instituciones públicas sí tienen servicio de oftalmología, o sea, sí, sí lo hay. Pero el problema con la institución pública es que, así como para oftalmo, como para otras cosas, de que el médico familiar pase al paciente con el especialista, bueno, de no ser que tenga una cosa que se vea que es sumamente grave, nunca van, nunca se les dan pares. Oye, yo tengo desgraciadamente limitaciones de tiempo, pero yo quisiera preguntarle a Héctor Zúñiga, ¿cómo te diste cuenta que padecías de glaucoma, cuáles fueron tus síntomas y cómo lo has enfrentado psicológicamente también, Héctor? Sí, gracias, hermano. Mira, realmente yo, como dice el doctor, pues no me di cuenta porque es una enfermedad silenciosa. Cuando empecé yo a tener una especie de problema, sentía como el ojo derecho deslumbrado, como si sales al sol y de repente ves el sol directo y de repente te metes algo oscuro. Así empecé a sentir la vista en el ojo derecho. Tomé la decisión de irme a revisar con el doctor Romero y pues ahí me dio la terrible noticia, que mi nervio óptico del ojo derecho tenía la pérdida del 90% del nervio. Me hizo ese diagnóstico y bueno, pues además fue muy duro para mí porque yo siempre he sido una persona muy ordenada y siempre me he revisado y lo único que no me revisaba era la vista. Entonces, a raíz de esta situación, que insisto, fue muy difícil, he tratado de tratar, he intentado tratar de hacer conciencia a través de, por ejemplo, con ustedes ahorita, de que la gente vaya y se revise una vez al año. No cuesta nada. Es una enfermedad muy fácil de prevenir. El problema es que como es asintomática y nos confiamos de que vemos muy bien, este, cuando, cuando, cuando nos damos cuenta, a la mejor ya es muy tarde. Yo ya, ya, ya sufrí, por ejemplo, yo llevo cuatro cirugías, dos cirugías, se llaman trabeculectomías para reducir la presión intraocular. Después de eso se me, por la misma cirugía se me generaron cataratas, ya me operaron de cataractos. Yo llevo cuatro cirugías como consecuencia de este problema y quiero invitar a la gente a que no deje que le pase eso. Es muy fácil prevenirlo y él los asintomática una vez al año al oculista. En hablar, pues yo agradezco de verdad que nos compartas y tengas esta apertura de algo muy personal y que lo hagas con el único fin de, pues, los que no sabíamos de esta enfermedad o de este padecimiento, pues, que seamos conscientes de que hay que revisarnos. Doctor Rafael Romero, oftalmólogo, ¿algo que quisiera agregar finalmente? Sí. Eso es lo último que se acaba de decir. El paciente debe revisarse, bueno, sí, voluntariamente. Nadie va a llegar a su casa a tocarle la puerta para que se revise. La revisión es muy sencilla, no es dolorosa, o sea, es una cosa relativamente fácil. Con un vistazo podemos saber y detectar si un paciente tiene problemas o no los tiene. Claro, ya después del tratamiento eso es otro asunto, ¿no? Y diagnosticar y ver en qué grupo cae todo eso, pero hacer un diagnóstico de saber si tiene o no tiene o es sospechoso es una cosa muy sencilla. ¿Dónde lo pueden encontrar a usted, doctor? Bueno, pues yo consulto en Cabo San Lucas, específicamente en la Plaza Pioneros. ¿Perdón, en la Plaza? Pioneros, el edificio Pioneros. ¿Pioneros? Pioneros. Pioneros sobre la calle Lázaro Cárdenas. Sí, ahí está, muy conocido. Sí, y ahí ya tengo más de 20 años en el mismo sitio, entonces pues va a ir a dificultar. ¿Cuál, qué teléfono tiene? Mi teléfono es 624-14-367 y nuevamente 6-7. Sí, 24-14-367-67. Así es. El oftalmólogo, doctor Rafael. Rafael Gerardo Romero Flores para servir. Romero Flores. Pues muchas gracias a ambos, gracias de verdad, Héctor. Gracias, Amado. Gracias. Doctor. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias. Fuerte. Vamos a una pausa y volvemos con más. No se vaya. Gracias.